Buen día para todos, continuamos explorando nuestro lenguaje HTML5, lenguaje etiquetado, recuerden eso. Estamos trabajando con los elementos básicos, en sí la raíz como tal, en esa categoría. Dentro de la raíz, pues la raíz simplemente va a ser HTML, es la única etiqueta que les va a aparecer dentro de esa categoría. Sin embargo, existe algo llamado Doctype HTML, que es totalmente importante. Es decir, el Doctype no es una etiqueta, Doctype no forma parte de HTML5, sino es una declaración que le estamos diciendo al navegador, necesito que trabajemos esta versión de HTML5 o esta estructura de contenido, porque ocurre que el navegador entiende diferentes. Entonces, para poder decirle al navegador cuál usar, se la definimos, eso se llama una declaración. Si yo no la defino, entonces el navegador hace lo que puede, trata de interpretar lo que puede, y es posible que tenga algunos errores, algunas formas erróneas de interpretar. ¿Ok? Tampoco es eso, es un estándar. Por lo tanto, yo le estoy definiendo al navegador. Hey, mira, voy a utilizar HTML5, y resulta que la buena ventaja de HTML5 es que es muy corta. Doctype HTML5 y se acabó. Ustedes ven que la coloqué en mayúsculas, porque también, digamos, es una práctica que tienen muchos desarrolladores. Además, no es una etiqueta. Ahorita vamos a ver algunas reglas y algunas cosas que debemos tener en cuenta. Pero, insisto, Doctype hay que manejarla. En versiones anteriores eran unos largueros increíbles. Y bueno, entonces, antes de comenzar a botar código, sí vamos a entender que los navegadores van a hacer lo que está a su alcance para interpretar lo que usted diga, lo que usted coloque. Inclusive, no es que le vayan a decir, hey, tienes un error. De pronto con JavaScript es posible, pero con HTML no. No, como también es un lenguaje etiquetado que está creciendo todo el tiempo, digamos que ellos tratan de prepararse para las nuevas etiquetas, y si no la entienden, pues hacen lo que pueden con esa etiqueta. ¿Ok? Tampoco les va a decir, hey, tienes algo que no es estándar. No. Para eso están los validadores. Pero el navegador, no. Ahora, prepararse para hacer las cosas correctamente los va a ayudar a abordar otras tecnologías más adelante. Así como tenemos HTML como tal, podemos estar trabajando en XHTML, que es un poco más estricto. Así que, si trabajamos con las reglas del más estricto, cuando trabajemos en los otros va a ser mucho más fácil. Cuando decimos decente, es más, nos estamos refiriendo más bien a un estándar. ¿Ok? También es interesante porque si usted es más estándar, adapta sus contenidos de forma más fácil a la semántica de la web, y por ende a los buscadores. Y a usted también le va a servir mucho. ¿Ok? Respecto a la edición del código. Para que un documento sea HTML, o por lo menos que un navegador intente abrirlo en HTML, lo único que usted necesita es que los archivos tengan una extensión .html o .htm. O sea, puede tener cuatro letras o tres. No importa cuál vaya a usar. Las dos se leen. Pero trata de utilizar siempre el mismo. Con eso se va acostumbrando. Si es claro que los nombres de los archivos no deben tener espacios, tildes, esos caracteres que para los ingleses parece que no existieran, como ñes y otras cosas, pues porque evidentemente el espacio de nombres se creó para otro sistema. Pero se ha organizado, se ha estructurado. Eso le va a servir muchísimo. ¿Ok? Entonces, voy a comenzar abriendo un simple blog de notas. Normalmente no utilizo el blog de notas, pero vamos a hacerlo. Vamos a comprobar esto. Vamos a hacer el típico Lamundo. Y según lo que me dicen, yo solamente necesito guardarlo. Como dicen por ahí. Guárdalo donde lo encuentres, ¿no? Entonces yo voy a tratar de guardarlo por aquí. Y voy a decir, no sé, primero, base.htm o html, como les decía. Tipo documento. Pues en este caso debería decirle todos los documentos para poder que me lo guarde con esta extensión. Y la codificación, más adelante lo vamos a ver por ahora. Como en este blog de notas le vamos a decir que es UTF-8, que es lo que vamos a utilizar por ahora. Puede utilizar cualquiera realmente. Pero digamos que vamos a hacer las cosas bien. Y lo voy a grabar como html. No tengo ningún código adicional. Solamente un texto Lamundo. Si esto nos ha salido bien, ¿ok? Entonces, en mi navegador de archivos, en mi explorador, vamos a ver que ya tengo un documento y que tiene un ícono representado por html. O sea que si yo hago un doble clic, casi que voy a poder, a ver, vamos a sacarlo por acá. Vamos a revisar Mozilla Firefox en este caso, pero podría ser el ícono de Internet Explorer o el que usted tenga como colocado. Y nos vamos a dar cuenta que ya dice, hola mundo. O sea, no necesite más. Solamente colocarle eso. Pero eso es para que un navegador lo trate de interpretar. Pero aquí no hay código html. Ya sabemos que lo único que yo hice fue esto. Entonces, ocurre que el navegador no me está diciendo, hey, ¿cómo eres de bruto? ¿Te faltan etiquetas? No, simplemente procesa. Y lo que puede, ¿no? Ahora, vamos a entrar en este mundo de etiquetas. Voy a cerrarlo por ahora. De hecho, lo voy a mover por acá. Este sí lo voy a quitar. Ya sabemos que así no se hacen las cosas, pero que funciona. O sea, que el navegador no le dice, hey, ¿estás a punto de explotarse al corriendo o no? Entonces, vamos a comenzar definiendo si es un lenguaje etiquetado. Entonces, vamos a entender qué es el cuento de las etiquetas. Como cuando tú vas por la calle y ves a una persona que de pronto tiene jean negro, botas, camiseta negra, pelo largo. Y de pronto tú dices, hey, a ese le gusta la música rock. Y ocurre, ocurre que ya estás aplicando una etiqueta. Ahora, que esté bien o que esté mal, ese es otro cuento. Porque semánticamente, ahí es en donde va a comenzar el asunto. Es posible que ese muchacho simplemente esté vestido de esa manera porque se quiso vestir tan negro. O tal vez le guste el merengue. O tal vez le guste la salsa. O tal vez, pero que la etiqueta esté mal. Entonces, una cosa es etiquetar. Etiquetar, entonces, es identificar. Y hay algunas reglas para identificar los textos en un párrafo, en un contenido, en un documento. Hay algunas reglas. Por ejemplo, cuando hablamos de una etiqueta, el nombre de la etiqueta va con el signo mayor y menor que. Y cuando está así, hablamos de una etiqueta de apertura. Bien, aquí tengo el contenido afectado y aquí cierra la etiqueta. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero que esto esté en negrilla, ¿qué hago? Lo selecciono y le aplico algo. En este caso, un atributo. Esto que acabo de hacer, aunque visualmente ese es el resultado, es etiquetar. Entonces, otra vez, selecciono y digo, ¿qué quiero? Y acabo de colocar dos etiquetas a este texto y lo afecté. Le puse negrilla y le puse cursiva. Esto visualmente tiene un resultado. Pero lo más importante es, ¿qué significa la semántica? Entonces, ¿qué hacemos? Yo determino desde dónde comienza la negrilla, por decir algo, y dónde termina la negrilla. En este caso, cuando yo seleccione, hice eso. Entonces, cuando yo estoy diciendo que una etiqueta puede, hay unas que no, tener contenido afectado, se abre y así se cierra. La diferencia está aquí en el slash. Así decimos, hasta aquí va mi etiqueta. Hay unas etiquetas que no tienen contenido afectado. O sea, que no dice, desde aquí comienza tal cosa y aquí termina tal cosa. No, simplemente existe la etiqueta. Y no está afectando, digamos, algo específico como tal, o no tiene contenido que afectar. Por ejemplo, cuando yo doy Enter, no necesariamente estoy creando un nuevo párrafo, para decirle, aquí comienza un párrafo y aquí termina un párrafo. De pronto el Enter lo que quiere es meter más espacio, salto de línea. Entonces, uno no dice, aquí termina, aquí comienza el salto de línea, aquí termina. No, simplemente sale. Cuando esas etiquetas no tienen etiqueta de cierre, entonces se abre y se cierra la misma etiqueta. Se define la etiqueta y aquí mismo la estoy cerrando. Bien, son algunos casos. Luego viene el cuento de los atributos. Cuando estábamos hablando de cómo se clasificaba y todo eso, entendíamos que, o sea, si yo digo, por ejemplo, hey, tienes que saltar, es posible que tú me preguntes qué tan alto, hacia dónde o desde dónde inicio a dónde termino. Entonces, los atributos comúnmente son esas cosas adicionales que le estoy colocando a la etiqueta, y le estoy definiendo qué tan alto. Entonces, la etiqueta digamos que se llame saltar. Entonces, podría decir altura igual a tal cosa. Esta pareja que está aquí, atributo valor, es buena costumbre que lleve un igual y entre comillas usted coloque el valor, por decir algo. ¿Qué tan alto voy a saltar? Tres metros. Entonces, saltar, el atributo sería altura, igual, entre comillas, tres metros. Es posible que esta etiqueta no tenga valor. ¿Cómo saltar? ¿Sí? Así que cuando no tiene eso, se cierra así. Pero si tiene algo así, no pasa nada. Si tiene un contenido, pero cuando lo cierro, no tengo que cerrar etiqueta, atributo valor. No, sino simplemente cierro la etiqueta y se acabó. Ya está. Para el cierre no necesito colocar los atributos. Vamos bien. Consejos. Las minúsculas. Las etiquetas deben estar completamente en minúsculas. Ustedes decían, ah, pero el doctype tú lo colocaste en mayúsculas. Sí, pero el doctype no es una declaración, no es una etiqueta. Ojo. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo no hago caso? Si yo la pongo en mayúsculas o en tipo título o algo así. Igual el explorador, ya sabemos, él puede con todo. Él lo interpreta. Pero ocurre que algunos lenguajes son mucho más estrictos. Vuelvemos al caso de HTML, por ejemplo, XHTML, por ejemplo, en donde todas las etiquetas deben ir en minúsculas. Entonces, si tú vas a pasar de HTML a XHTML, es probable que tengas dolores de cabeza porque no tienes esa costumbre de colocarlas todas en minúsculas. Como HTML no le importa, pues no hay rollo. Desde el principio me acostumbro a colocar las etiquetas en minúsculas y ahí le pego a los dos lenguajes sin tanto problema. También es importante acostumbrarse a cerrar todas las etiquetas. Es decir, yo podría definir una etiqueta que no tenga par de cierre. Yo la podría definir así. Se acabó. Sin cierre. Pero ocurre que eso no está aconsejable. Eso no está bien. Porque hay otros lenguajes que vas a tener problemas. Así que acostúmbrate a abrirlas y cerrarlas. Y si solamente es una apertura y ahí mismo se cierra, la cierras. Que si yo puedo colocar comillas simples o comillas dobles. Puedes colocar cualquiera de las dos. Realmente puedes colocar y funciona. ¿Cuál es el punto? El punto es que trato de utilizar siempre las mismas. Yo en lo personal suelo utilizar para HTML comillas dobles. ¿Por qué? Porque hay otros lenguajes que trabajan junto con HTML5. Recuerden que HTML es la que vamos a ver contenido. ¿Qué pasa si por CSS o por JavaScript o por otros lenguajes, PHP y demás, necesitas insertar HTML con estos textos? Y ellos también utilizan el cuento de las comillas. Entonces te vas a volver un 8 tratando de acordarte cómo utilizar cada una. Así que uno se acostumbra. Yo en mi caso siempre utilizo comillas dobles y se acabó. Y en otros lenguajes utilizo comillas sencillas. Y con eso no tengo tanto rollo. Lo de las jerarquías ya lo vamos a ver. ¿Ok? Pero volvamos a nuestro caso. Esta vez voy a utilizar otro editor que me facilita un poco las cosas. ¿Por qué? Recordamos a nuestro blog de notas. ¿No es cierto? Voy a abrir aquí blog de notas. Vamos a abrirlo. Ahí está. Vamos a abrir nuestro archivo anterior. Vamos a decir que necesito abrir mi documento base. Este era el documento. Entonces me dijeron, tienes que crear una etiqueta. Y aquí comienzo con mis problemas de teclado. Vamos acá. Llamada Doctype. ¿Ok? Y hay que decirle, quiero trabajar HTML. Aquí cuando yo digo Doctype HTML, le estoy diciendo al navegador, esto es un documento HTML5. Entonces, esta no tiene cierre. Porque esto no es etiqueta. Recuerden eso. ¿Qué dijimos que venía después? Definir el HTML. Entonces, sabemos que se abre y se cierra. ¿Ok? Ojo, la etiqueta no significa que si yo aquí... La etiqueta se llama HTML. Pero miren que mi documento se llama .htm. No hay relación en eso. ¿Ok? No significa que tengo que utilizar una u otra. Aquí le estoy definiendo al documento. Mira, estoy generando un documento HTML. Este es el... Aquí comienza. ¿Ok? Y aquí termina. Este el amundo lo voy a quitar y ya lo volvemos a colocar ahora. Ahora, dentro de eso, un documento HTML tiene dos cosas importantes. El head. Que también se abre y se cierra. Dos secciones importantes. Y el cuerpo. O el body. O body. No sé cómo lo quieran pronunciar. Entonces, aquí lo estoy creando muy mal. Realmente estoy... O sea, me estoy demorando porque no suelo escribirlo así. Luego, viene... Esto es lo básico. ¿Ok? Y si quiero, coloco entonces mi hola mundo. Esto es lo más pequeño que debería estar colocando y aún así no... Ojo, no cumple con los estándares. O sea que vamos a guardar aquí. Lo voy a cerrar. ¿El punto cuál es? El punto es... Que incluso después de colocar esas etiquetas... No es que haya cambiado mucho mi documento. ¿Sí? Pero internamente, por lo menos, ya le dijimos al navegador... ¡Ey! Voy a trabajar HTML5. ¿Sí? Y el texto, por lo menos, ahora va en el cuerpo. Que es lo que debería pasar como mínimo. Entonces, acabaron de ver algunas etiquetas... Que uno dice... Ven, pero... Pero, ¿cómo así? Vamos a ver si yo puedo ver el código fuente de esta página. Este es mi código fuente. Le di clic derecho, ver código fuente. Y aquí lo que estoy viendo... Es que... Aparecen unas etiquetas... Organizadas. Bien. Vamos a hacer algo. Voy a utilizar este otro editor... En donde... Vamos a ver... Ustedes disculparán el ruido de fondo. Hoy, casualmente, está jugando la selección Colombia. En mi país. Así que va a ser bastante clásico. Que escriban o griten por allá al fondo. Espero que nada de esto quede... Quede visto, ¿no? Quede así como haciendo algo de ruido. Mientras tanto, estoy buscando... Buscando... Mi... 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 Ta-ta-ta... Sección contenido... Elementos básicos raíz. Aquí está. Miren que... El usar un editor... Me ayuda porque... Me cambia por colores algunas cosas. Eso ya es bueno. Segundo... Dentro de las buenas prácticas está... Que si el head forma parte del HTML... Se separe con al menos algo de sangría. Una tabulación o un espacio. El body también forma parte del HTML. Así que deberíamos colocarlo, ¿no? Y este texto realmente, ¿qué es? Mi hola mundo es un saludo. Pero... Vamos a ver también algo adicional. Ocurre... Que yo trato... Si yo quisiera... Podría escribir saludo... ¿Sí? Como mi etiqueta. Y la voy a colocar aquí. Esto no va a explotar. ¿Ok? Saludo no es que tenga que ver con HTML5. Otra de las razones por las cuales utilizo un editor como estos... Es que... Se van a dar cuenta... Voy a quitar esto un poquito para acá. A medida que yo voy escribiendo... Aquí se va abriendo. Dos. Dos. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Entonces... Saludo no es una etiqueta de HTML. Pero el navegador no ha explotado. Y no me ha dicho... Oye, no. Es que no entiendo esto. O esto no es un estándar. Recordemos que el navegador intenta. Ahora... Digamos... Si esto es un título... ¿Sí? Debería definirlo como un título. Si es un párrafo, lo defino como un párrafo. Y demás. Aquí le voy a decir que... La etiqueta P sirve para párrafos. Más adelante la van a ver. Aquí yo digo... Hola mundo. Y entonces... Aquí... Cargado esto... Ya me va a decir... Ok. Hola mundo. Aquí ya comienzo a generar... Algunas de las reglas que yo les decía. Ok. Vieron por ejemplo... Que el párrafo está dentro de body. Que el head... En este caso no tiene contenido. Otro error. Pero que el HTML comienza y termina aquí. Lo que yo ponga aquí... El navegador no le va a decir... Hey. Esto es un error. No. Pero realmente sabemos que es un error. Que eso no se debe hacer. Así que... Ojo. Muchos usuarios creen... Que el asunto pasa... Porque el navegador les ayude a construir cosas. Y no. Entonces... También existe algo llamado la jerarquía. La jerarquía tiene que ver con algo sencillo. Si yo abro una etiqueta... Es posible que tenga dentro otra etiqueta 2. Como el HTML y el head. Y es posible que también tenga una etiqueta 3. Pero miren que esta etiqueta 3... Se cierra sola. Se cierra aquí mismo. ¿Por qué? Porque ya la reconozco. Porque tengo el slash ahí metido. ¿Puedo utilizar otra etiqueta 3? Sí. No hay ningún problema. Sí. Del mismo tipo. Y se cierra. El caso es que cuando yo vaya a cerrar la etiqueta 2... Estas dos están dentro. Y la cierro en el mismo orden. O sea... Yo no debería cerrar. Si estoy aquí en la etiqueta 3... Yo no debería cerrar la etiqueta 1 aquí... Y después la etiqueta 2. No. Si aquí la abrí primero... Es la última... Que cierro. Si esta fue de segundas... Es la penúltima. ¿Ok? En este caso... Tengo mi etiqueta 1... Tengo otra etiqueta 2... Tengo otra 3... Que se abre y se cierra aquí... Y ahí se acabó. Entonces cierro mi etiqueta 2. Mírenlo. Aquí está la relación. Tengo una etiqueta 4... Perfecto. La abro. Tengo un contenido. La cierro. ¿Sí? Y cuando termine... Cierro mi etiqueta 1. Esa es la jerarquía. Hay que saber manejarla... Porque me puede dar errores raros. Los malos cierres provocan errores inesperados. Si yo tengo una etiqueta 1... Cerro aquí al final. Veamos bien. Mi etiqueta 2... La abrí. Pero mi etiqueta 5... Por decir alguna cosa... Está ahí... Pero no tiene etiqueta cierre... Y no la coloqué... ¿Qué va a pasar? Que de aquí hacia allá... Él va a entender... Que todo esto forma parte de mi etiqueta 5... Porque no la he cerrado. Y eso es un error... Muy, muy típico. Miremos un ejemplo de este error. Entonces digamos... A ver... Vamos acá... Vamos a colocar... Hola mundo... Y digamos que yo abro... Abro una etiqueta llamada... Strong... ¿Qué? ¿Qué significa como negrilla? Podemos decirlo de alguna manera. Hola mundo 2... Listo. Y aquí... Vuelvo y abro... Otra etiqueta. Ok. Pero yo ya no quiero la negrilla. Es más... Por aquí voy a colocar... Otro párrafo. Oh... Me estoy comiendo las tildes por mi teclado. Perdón. Un segundo. Pero miren que ese teclado... Este teclado... Este párrafo también... Tiene negrilla. Pero yo no quería. Yo... Este es otro párrafo. Debería no tenerlo. ¿Por qué? Porque aquí tengo un error. El navegador no me dice nada. Yo debería haberla cerrado... Donde... Necesito que se cierre. Y de ahí para allá... Va a ser un caos total. Entonces... Ojo... Con esos errores. Otro error... Es que tengo mi etiqueta 1... Perfecto. Cerrada al final. Mi etiqueta 2... Tengo mi etiqueta 3... Que cerró aquí mismo. Pero resulta que meto la etiqueta 4... Y decidí... Cerrar la etiqueta 2. Entonces... Esto es un mal cierre. ¿Por qué? Porque si yo de verdad quiero cerrar la etiqueta 2... O lo hago antes de esta etiqueta 4... O lo hago después de la etiqueta 4... Pero si quiero cerrar esta también... Tengo que hacer... Tener un orden. ¿Ok? Una restricción que tienen como una forma de escritura... En donde no les importa el cierre. Y dicen... ¿Esto funciona? Sí. Eso funciona. ¿Sí? Esto es el código para crear una lista. Ya más adelante lo van a ver en profundidad. ¿Ok? Pero el punto está... En que... Digamos... Que yo copio y pego tal cual de internet. ¿Sí? Me dicen... Así usted crea una lista. Entonces... Vamos a ver... Ups... Perdón... Acá... ¿Tengo la lista? Sí. ¿Recuerden el error que tengo? ¿Sí? Si esto lo soluciono... De aquí para allá no tiene por qué estar en negrilla. Entonces... Voy a solucionar esto porque definitivamente... Me va a causar aquí un... Un rollo. Miren que si yo la cierro... Ah, ok. Sigue trabajando bien. ¿Aparece como una lista? Sí. ¿Funciona como una lista? Sí. ¿Hay algún error que el navegador me esté diciendo? ¿La estás embarrando? No. Pero... Está mal. Ok. Incluso... Partes del documento HTML5 dicen... No hay necesidad de que la cierres. Pero eso es una mala práctica. Incluso... Aunque en el documento lo estén diciendo... Es una mala práctica porque... Buscar errores... Les va a... A quitar mucho más tiempo. Y cuando ustedes se manden a otro lenguaje... Les va a costar mucho más. Ok. Se han dado cuenta que yo visualmente... Estoy colocando una estructura de espacios... Para poder saber dónde inicia... Y dónde termina... Cada etiqueta. Eso es importante. Me ayuda. ¿Yo lo puedo dejar todo pegado? Sí. Es decir... Vamos a verlo acá... Y le voy a quitar todos los espacios a esto. Esto no pasa nada. Voy a quitar este espacio... Y voy a pegar esto... Ahí voy. Esto también lo voy a pegar a esto... Y voy a ir salvando... Y voy mirando... Y no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque el navegador interpreta etiquetas. No los espacios. Etiquetas. Entonces... Si yo tratara de buscar un error aquí... Es posible que me demore más tiempo. ¿Por qué? Porque tendría que saber dónde inicia... Y dónde termina cada cosa. No hagan eso. Definitivamente no vale la pena. Y la otra razón es porque... Internet cada vez es más estándar... Y cada vez tenemos... Más y mejores... Herramientas. Pero funcionan muy bien... En la medida en que se van volviendo estándares. Si yo no me acostumbro... Voy a tener problemas en trabajar con eso. Hay que preparar el entorno. O sea... Una cosa es ser estándar... Y otra cosa es saber qué es lo que voy a hacer. No hay ningún problema en que usted comience dibujando. Así dibujé feo. Yo ahí dibujé feísimo. Escribo horrible. Pero yo comienzo a definir... Más o menos... Qué es lo que voy a hacer... A nivel de HTML. Para poder llegar inclusive después... A hacer este tipo de elementos... Como una landing page... Una página de aterrizaje... En donde me dicen... Vea... Aquí voy a colocar el título... Aquí es la parte visual... Deberías colocar algunos refuerzos... Bla, bla, bla... En fin... Una cantidad de cosas... Que es parte de mi planificación. Todos esos procesos... Que se crean... También tienen reglas. ¿Sí? Así como... Sabemos que... Primero... Se hace a mano... Como un sketch... Luego se pasa a un digital... Luego... El mock-up... Que es más visual... Y se ve más bonito... Y el prototipo... Para que se vea bien. ¿Por qué? Porque toda esta cantidad de procesos... No es solamente uno. HTML es solamente... Una... Un pedacito. Tenemos que tener en cuenta... El diseño web. El diseño que se adapte a los móviles. Si hay servicios web... Tóquenme pensar en eso. Si hay algo... Por el lado de interacción del usuario... Ah bueno... Toca Javascript... O Azure Query... En fin... Una cantidad de cosas... Que yo debo ser estándar. Y comúnmente... Uno no sabe absolutamente de todo. Así que... Lo normal... Es que usted trabaje con un equipo... De gente. Con otras personas... Que saben hacer otras cosas. Si usted no es estándar... Se van a volver locos... En el trabajo en equipo. Entonces... En entornos... Puede que usted... No necesite hacer eso. Si usted lo va a hacer solo... Y nadie más le va a mirar el código... Y usted se encarga de... Organizar... Todo su... Su... Su mundo... Hágale. Tampoco lo van a buscar por Google... Así que no importa. No sea semántico. En entornos cerrados web... Es posible que uno... Quiera ser encontrado. Inclusive... Aunque sea una aplicación... En entornos abiertos... Yo quiero ser... Quiero ser encontrado. Entonces... Google... Me premia si soy estándar... Y si soy semántico. En entornos mixtos... Usted puede definir... Pero... A menos de que sea probando... Si... Para probar algo aquí... A toda la carrera... Usted debería ser estándar. Conclusión... En nuestro código... Al menos... Al menos... Debería saber... Que todo esto está mal organizado... Si... Voy a colocar aquí... Todo mal organizado... Pero parece que funciona... Si... Ah... Eso es un entorno... Pero... No está como debe ser. ¿Qué debería ser? Ya sabemos... Organizar bien los espacios... Abrir y cerrar todas las etiquetas... Todas en minúsculas... Y así va a funcionar correctamente... Yo les voy a dejar... Precisamente... Las dos versiones... La primera parte... Listo... Y... Ya... La segunda parte... Un poco más corregida... Eso es todo... Por ahora... Tenemos unas reglas básicas... Entendemos que... Nuestras etiquetas... Son... Doctype... Con una declaración... HTML... Como... El inicio... Pero que detrás de eso... Existe una cantidad de procesos... Reglas... Y trabajo... Que revisar... Así que... Nos vemos en los siguientes videos...